Pum, 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 pum No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca y el diablo anda suelto Se puede complicar y te puedes quemar Te gusta el peligro y el diablo anda suelto ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! No es lo mismo llamarlo que verlo venir No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si pasas la raya será la señal Y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca y el diablo anda suelto Se puede complicar y te puedes quemar Te gusta el peligro y el diablo anda suelto ¡Hey, hey, hey, hey! Y ваши аплодисменты замечательным юниорам ¡Gracias!